Top Producciones presenta Top Urban Fest 2011 El evento que marcará la diferencia Sábado 29 de Octubre En terrazas de Loma Linda Guatire Presentando desde Puerto Rico Los del momento Joel y Randy Alexis y Figo Tico el Inmigrante Y por primera vez con su show completo Farruko Por Venezuela Cuarto Poder Infórmate sobre los boletos por www.topproducciones.com Top Urban Fest 2011 El evento que marcará la diferencia